Comenzamos con el presidente Luis Abinader, la encuesta Gallup. El 60% de acuerdo a la última encuesta Gallup, favorece la gestión del presidente Luis Abinader. Favorece las ejecutorias de gobierno del presidente. Y eso, faltando tres años, perdón, al culminar tres años de gestión, en un año preelectoral, a menos de un año de las elecciones presidenciales y congresuales, llama mucho la atención, deja mucho que decir. Nosotros en el comentario que hacíamos ayer, decíamos que el presidente llega a febrero con más de un 45%, se iría fácilmente en primera vuelta. Pero ahora yo me voy más lejos. Yo creo que si el presidente mantiene estos números que da a conocer la encuesta Gallup, su candidatura es prácticamente invencible. Es prácticamente invencible. Estamos hablando que el 60% de los dominicanos valora como positiva y como buena su gestión. En otra pregunta, ¿por quién votaría? Dice que el 52.9% votaría por Luis Abinader en el 2024. También la encuesta Gallup dice que la fuerza del pueblo tiene un 28% y que Abel Martínez tiene un 19%. Es decir, el PLD sigue en un lejano tercer lugar y al parecer está siendo más rápido de lo que nos podíamos imaginar absorbido por tanto el Partido Revolucionario Moderno como el Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, con esta encuesta, con estos resultados, yo estoy casi seguro que se va a dar otra gran migración. Otra migración de PLDistas, no tanto para el Partido Revolucionario Moderno, sino también que van a partir al Partido Fuerza del Pueblo. De aquí a la próxima encuesta Gallup, el PLD se va a ver más disminuido, lamentablemente. Se verá más disminuido de lo que está, mucho más disminuido de lo que está. Estos resultados son demoledores, son muy fuertes, son aplastantes. Pero esta encuesta también tiene otro efecto que hay que analizar y es que esta obliga, da la señal a la oposición de que tienen que unificarse, de que tienen que ponerse de acuerdo, de que tienen que ir unidos, de que la alianza tiene que ser una realidad para por lo menos poder competir. Independientemente del miedo que existe, un miedo que es legítimo, a que un partido pueda absorber al otro. Porque es normal que un partido pueda absorber al otro. Eso pasó en el 96, todos recordamos, el Frente Patriótico. El Partido Reformista ofreció el apoyo al Partido de la Liberación Dominicana, que en aquel entonces, Leonel Fernández era el candidato, pero posteriormente, el Partido de la Liberación Dominicana absorbió al Partido Reformista. Es un hecho que si el Partido de la Fuerza del Pueblo queda en segundo lugar, sea con miras a una primera vuelta, a una segunda vuelta, corrijo, o el Partido Revolucionario Moderno, habiendo ganado en primera vuelta con el presidente Luis Abinader, entiendo que es casi un hecho que el Partido de la Fuerza del Pueblo absorba al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana está destinado, lamentablemente, a convertirse en una bisagra, si no logra recomponerse. Y la mejor forma de recomponerse es obteniendo buenos resultados en las elecciones municipales de febrero. El PLD está obligado a superar en alcaldes al Partido de la Fuerza del Pueblo porque, lamentablemente, está destinado, indefectiblemente, al despeñadero, está destinado a fracasar, está destinado a joderse, amigas y amigos, si no logran, si no logran obtener más escaños que el Partido Fuerza del Pueblo. Amigas y amigos televidentes, no habrá forma, no habrá forma humana. Es decir, que están entre la espada y la pared. Están obligados a salir bien porque, de lo contrario, no tienen ningún tipo de posibilidad de poder pasar.